La realización de eventos como el que hoy clausuramos hacen patente el cumplimiento del deber que tiene el Poder Judicial de la Federación con la ciudadanía de ambos países para combatir los grandes flagelos que aquejan a nuestras sociedades como son la delincuencia organizada y la corrupción, partiendo de la asistencia recíproca y de cumplimiento del principio internacional de reciprocidad.